En este video, un joven cuyo nombre es Lucas Pavanato, un activista conservador y político brasileño, conversa con un activista feminista que se pinta el rostro de una manera muy extraña. Lucas, con 28 años de edad, defiende de manera muy inteligente el derecho a la vida del no-nato. Mira el video completo y dime qué opinas del pensar de la feminista. Si es una defensora de las mujeres, defensora de los derechos de las mujeres, yo quería saber lo que se piensa a respecto de las mujeres que aún no nacieron, de las mujeres que están en el ventre y que muchas veces son abiertas. Yo quería saber si como feminista es una defensora de todas las mujeres, si se va a venir aquí a la cámara y va a repudiar el aborto de meninas inocentes que son abiertas todos los años, o si defiende el aborto y defiende apenas algunas mujeres. Ok, una buena pregunta. Y primero, a gente tiene que considerar a partir de que momento el embrión va a ser realmente merecedor de derechos, o sea, a partir de qual momento el va a ser una persona, una persona humana. Y independientemente de ser mujer o hombre, a partir de determinado periodo eso va a importar y antes no. Entonces tenemos que se questionar hasta que punto eso es irrelevante y por qué. Entonces una de las razones que nos hacen, por lo menos las feministas, se posicionar favorables al derecho de escolha del aborto es porque aún el feto no tiene ningún tipo de capacidad de experienciar cualquier tipo de sensación, sean sensaciones psicológicas o físicas. Existen algunas variaciones en relación a eso. Como algunos especialistas dicen que começan a tener experiencias a partir de la trigésima semana, otros a partir de la vigésima, y los más radicales tienen la certeza absoluta de que a partir de la décima segunda, o pelo menos hasta la décima segunda semana, es imposible que ellos tengan cualquier tipo de experiencia psicológica o físico. Entonces no sería merecedor de derechos. No sería. Entonces usted va a valorar. Sí. ¿Ate cuál periodo? Hasta, alíaz, a partir de la... Aliás, hasta la décima segunda semana. Entonces hasta tres meses usted defiende que el bebé se defiende. Sí. Primero a gente precisa dejar claro algunas cosas aquí. A perspectiva de a partir de que momento un bebé pasa a tener derechos o no, ella no es una discusión meramente científica, ella es una discusión filosófica. Porque usted está discutiendo no a partir de que momento existe una nueva vida humana, a nueva vida humana existe a partir del momento que usted tiene una zigota, a primera célula. Usted está discutiendo a partir de que momento esa vida humana, esa nueva vida humana, es una persona de derechos. Y esta es una discusión eminentemente filosófica. El concepto que yo vengo a defender aquí, el concepto de personalidad ontológica. Que es lo siguiente, usted no se torna un ser humano porque usted se desenvolveu más. Usted ya es un ser humano y por eso usted se desenvolve, y se desenvolve todas sus características y aptidones. El hecho de un bebé no poder experimentar todos los afectos y todos los sentimientos que nosotros, ya desarrollados, experimentamos, no reduce el como ser humano. No reduce la condición de él como ser vivo. Por qué? Porque si yo, por ejemplo, tirar sus facultades usando una anestesía, eso no me da el derecho de tirar su vida, eso no me da el derecho de violar sus derechos. De la misma forma, un bebé, no es porque está en un estágio de desenvolvimiento anterior, que él es inferior. No es porque él aún no tuvo la oportunidad que nos tuvimos de se desenvolver y en hacer, que él se torna menos importante. Si usted me dice que un ser humano, en un estágio de desenvolvimiento anterior, él tiene menos valor a punto de poder ser más. Usted está diciendo que vidas humanas menos desenvolvidas tienen menos valor. O sea, una criança valería menos que un adulto. Esa es la consecuencia lógica de lo que usted está defendiendo aquí. Para além disso, es bueno dejar para el público bien claro que usted es una feminista, y como todas las feministas, dice defender las mujeres, pero quien está defendiendo las mujeres que no nacieron aún aquí, soy yo, un hombre, un conservador. Entonces hoy quien está al lado de las mujeres, de aquellas que no pueden hablar, de aquellas que no pueden se manifestar, de aquellas que no tienen derecho a voz, soy yo, y no la feminista que dice defender las mujeres. Todo bien, muy bonito el su discurso sensacionalista, pero a gente tiene que prestar atención en algunas cosas. Primero, en relación a usted dito que si yo estuviese en una situación de inconsciencia, logo de acuerdo con mi lógica, usted haría el derecho de me agredir de alguna manera. Esto no es verdad porque a gente tiene que analizar aquí. Existe una diferencia entre capacidad y potencialidad. Un feto, hasta determinado periodo, él no tiene la capacidad de hacer alguna cosa. Por ejemplo, él no tiene capacidad de mastigar. Por qué? Porque él no tiene boca. Él no tiene capacidad de andar, porque él no tiene pernas. Ahora, una persona que está temporariamente en coma, él no tiene capacidad de todo esto. Él está impedida de exercer todas estas actividades de modo temporario. Entonces, esta tu comparación es completamente descabida. El feto, hasta determinado periodo, él no es apenas un ser humano reduzido, digamos así. En realidad, él es incapacitado de exercer cualquier una de estas actividades que acabas de citar. Entonces... ¿Quieren continuar al mismo tiempo? Yo quiero responder. Sí, sí, puede. Entonces, un ser humano, con alguna deficiencia que torna él menos incapaz, él tiene menos valor? Yo no estoy hablando de valor. No, pero es de valor. La discusión es de valor. Yo no estoy hablando sobre valor, especificamente, de alguien ser superior o inferior. Pero de ser merecedor de derechos. Si a gente usar, por ejemplo, el caso de anencefalos, literalmente, ellos no desarrollen ningún tipo de experiencia. Existen casos de anencefalos que nasceram e viveran 3, 4 años. Y experimentaron esta vida. ¿Quién es usted? ¿Quién es un ser humano más desarrollado para tener el derecho de negar a vida a un ser humano? Dizer, ah, usted no puede vivir porque usted no tiene todas las características que yo creo que son necesarias. ¿Quién tiene este derecho? Yo voy a hacer otra pregunta, entonces. Voy a analizar, voy a hacer un tipo de comparação. ¿O qué tú prefieres salvar una persona, una de 30 años, una, o salvar mil zigotos, o que sejam mil embriones ya fertilizados? ¿O qué tú crees que es mejor? Para mí, todas las vidas tienen las mismas. No, no, tú no estás siendo honesto. Cuando usted coloca una situación, que es la única situación en que yo admito que usted pueda optar por una de las vidas, que es la situación en que la madre está correndo el riesgo de vida, en este caso, ni se trata de discutir algo, se trata de una decisión meramente utilitarista. Por ejemplo, si un médico está en un hospital, usted tiene dos vítimas de algún accidente y solo tiene un médico para atendê-las, él va a tener que optar por la vida que tiene más chances de ser salvo, o entonces, a veces, por la vida que tiene más las sociales, él va a tener que hacer algún criterio subjetivo para poder escolher entre una de esas vidas. Neste caso, cualquier defensor de la vida, cualquier persona que discuta este tipo de pauta, ella va a entender que usted salvar una de las vidas no es necesariamente usted salvar de la otra. Es apenas hacer lo mínimo posible para salvar lo máximo de vidas possibles. Neste caso, yo entiendo que a madre debe ser preservada. Por qué? Porque usted no va a tener escolha. O uno va a ser salvo, entonces se salva a madre. Ahora, tirando esta excludente, que es más o menos la lógica que usted está colocando aquí, cualquier otro caso debe se siempre prezar para proteger todas las vidas, tanto la vida de la madre, como la vida del bebé neutro. La verdad es que, en nombre de una libertad sexual que surge en 1968, se tuvo la revolución sexual y la libertad, todos ahora tienen los derechos de tener sus vidas sexuales ativas, usted tiene consecuencias de esa vida sexual ativa. Y la consecuencia, muchas veces, es una gravidez. Una gravidez indesejada, una gravidez inesperada. Y cuando surge esa gravidez inesperada, aquellos mismos que pregaban la libertad sexual no quieren lidar con las consecuencias y sacrifican vidas en el altar del egoísmo. Sacrifican seres humanos indefesos. Entonces, hoy aquí, yo, soy la voz de aquellas meninas, no aquellas que ya nacieron como usted, que tienen facultades plenas y que pueden se defender. Yo estoy siendo la voz de aquellas meninas que aún no nacieron. Yo estoy defendiendo las mujeres aquí mucho más que el feminismo. Que es una ideología, en ese sentido, es una ideología que defiende a la vida de seres humanos inocentes, es una ideología, en ese sentido, comparada a los grandes regímenes totalitarios, porque yo no veo diferencia ninguna entre el Mengele, que ejecutan a los judeos en campos de concentración. Comenta si estás de acuerdo con Lucas, sobre todo cuando habla de manera simbólica del altar del egoísmo. Y es muy cierto, es una decisión egoísta, ya que esta acción prioriza los intereses personales y a menudo se basa en consideraciones como la conveniencia personal, la situación económica o la realización de metas individuales, por encima de otros valores como la responsabilidad hacia el potencial de vida en desarrollo o los derechos de la vida emergente. En muchos casos, el embarazo que podría llevar a esa situación se podría haber evitado mediante el uso de métodos anticonceptivos o la adopción de prácticas responsables. La elección de interrumpir el proceso reproductivo ignora la responsabilidad personal y fomenta una actitud de irresponsabilidad frente a las consecuencias de las acciones individuales. La falta de previsión y precaución puede reflejar una priorización de la gratificación inmediata o de los intereses personales sobre consideraciones más profundas sobre la vida. Este es un acto de egoísmo porque coloca las necesidades y deseos individuales por encima de consideraciones más amplias, como la responsabilidad hacia la vida en desarrollo y los efectos a largo plazo de las decisiones personales. Por otro lado, inmediatamente después de tomar la decisión y durante el procedimiento, muchas personas pueden experimentar una gama de emociones intensas como ansiedad, culpa, tristeza, alivio o confusión. Estas emociones pueden ser desencadenadas por la complejidad y la naturaleza difícil de la decisión. A medida que pasa el tiempo, algunas personas pueden experimentar efectos duraderos en su bienestar emocional. Esto puede incluir sentimientos de arrepentimiento, depresión o dificultad para reconciliarse con la decisión tomada. ¿Y tú qué opinas? Déjamelo saber en los comentarios. Y aquí culmina este video. Si te gustó, dale like, comenta el video y compártelo. Asimismo, si este tipo de contenido te gusta, suscríbete a mi canal. Tengo mucho más contenido similar que podría gustarte mucho. Gracias. Hasta luego.